¿Has tratado de cambiar un comportamiento por mucho tiempo, de pronto hasta por años y no lo has logrado? Por ejemplo, dejar de fumar, dejar de gastar más de lo que ganas, levantarte más temprano, no comer tanta azúcar, en fin. En los próximos minutos te voy a dar tres pasos que van a ser el cambio muchísimo más fácil para ti. El primero es cambia aquello a lo que asocias placer. Antes a mí me gustaba gastar mucho en cosas que me gustaban, en zapatos, en un restaurante, en cosas que no eran necesidades. Y aprendí a asociar placer a ahorrar, porque antes yo asociaba placer a gastar. Entonces, tú tienes que empezar a cambiar ese chip de dolor y placer en tu mente y empezar a asociar placer a aquellas actividades y hábitos que te ayudan, que te suman. ¡Qué delicia levantarse temprano! Así puedo aprovechar el día. Eso significa que tengo vida, que tengo salud, que puedo ejercitarme todavía, que puedo moverme. ¡Qué delicia ahorrar! Antes de pagarle al dueño del restaurante, al dueño del almacén, me estoy pagando a mí primero. Y empiezas a asociar placer a aquello que de verdad te conviene. El segundo es consigue amigos, no cómplices. Siempre que uno tiene malos comportamientos, me refiero a comportamientos que no te ayudan, a tu salud, a tu éxito, a tu libertad financiera, vas a tener gente que te lo aplaude. Y esos son cómplices, esos no son amigos. Amigo es el que te dice lo que quieres oír. Perdón, sí, amigo es el que te dice lo que necesitas oír, perdón, y no lo que quieres oír. Busca amigos que de verdad te van a ayudar y van a aplaudir cuando tú cambias los comportamientos que te destruyen por aquellos que te suman, que te ayudan a estar más saludable. De pronto estás tratando de no tomar tanto, de no tranochar tanto, de levantarte más temprano, y tus verdaderos amigos siempre van a estar ahí para aplaudirte. Y tercero, aprende a decirte que no a ti mismo. Los que tenemos hijos sabemos que es muy fácil decirle que no a un hijo. Imagínate que tú tuvieras un hijo que a cada rato te hace pataletas cuando quiere algo. Si tú le dijeras que sí, cada que hace una pataleta le harías un bien. Obviamente la respuesta es no, arruinarías a ese niño, no le enseñaría el límite, no le enseñarías a control, o sea, de hecho le atrofiarías la función de su cerebro ejecutivo. Aprende a decirte que no. No, muchas veces nosotros mismos nos hacemos pataletas y queremos gastar en algo que no debemos, queremos comer aquello que sabemos que no nos conviene, pues aprende a decirte no a ti mismo. Cuando tú haces eso, tú empiezas a desarrollar mejor tu función ejecutiva y empiezas a desarrollar hábitos y conexiones en tu cerebro que van a hacer que cada vez aquello sea más fácil. Entonces ya sabes, si quieres hacer un cambio, empieza por asociar placer a aquello que te ayuda. Aprende a decirte que no y busca amigos y no cómplices. Pero sobre todo, acuérdate siempre que tú eres el responsable. Todo alimento que te hace daño ha entrado por tu boca, por la de nadie más. Cada peso en tu tarjeta de crédito te lo gastaste tú, nadie más. Lo primero que tienes que decir es, yo soy responsable. Y cuando tú dices, yo soy responsable, es una excelente noticia. Porque si yo soy responsable, yo lo puedo cambiar. Yo estoy en control. Si te gustó este video y quieres conectar conmigo, te invito a que me sigas en las redes como Margarita Pasos o vayas a nuestra página web www.pasosalexito.com para que puedas descargar un montón de material gratuito de Brian Tracy que puede cambiar tu vida. Nos vemos pronto. Vive con pasión.